...es la vida, tu nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, aunque te digan algunos, ni nada puede cambiar. Lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, al que contigo está. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven, aunque te digan algunos pasos, ...es la vida, ven, aunque te digan algunos pasos, ni nada puede cambiar. ¡Gracias! ¡Gracias!